Estamos en un periodo en el cual están entrando miles de personas con el parol humanitario. E igualmente hay muchas personas que perdieron o están perdiendo el Medicaid debido al cese del estado de emergencia por la pandemia. Entonces queremos informarles que Univista Insurance está disponible con más de 500 agentes las 24 horas del día para garantizarle a usted tener un seguro médico con los mejores precios y los mejores beneficios del mercado. Llámenos al 305-227-9304. No espere nunca buscar el seguro médico cuando ya está enfermo, cuando ya tiene una condición porque corre el riesgo de que no pueda estar asegurado. Llámenos al 305-227-9304. Los exhortamos a que nos llame, que le vamos a ayudar a obtener el mejor plan que le va a dar la tranquilidad ante cualquier evento inesperado de salud. Le va a responder y le va a cubrir todo lo que usted necesita. Llámenos al 305-227-9304. Recuerde siempre, Univista Insurance siempre va a ser su mejor opción. Univista es la mejor opción. Univista Insurance.